El helicópterazo ocurrió en Puebla. Desde la mañana del 28 de diciembre los expertos llegaron al terreno en Coronango donde ocurrió el accidente en el que murieran la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. Presidente Dell. De acuerdo con Milenio, los peritos canadienses contaron con el apoyo de personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, PGR, además del Área de la Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. La Comisión de Seguridad en el Transporte de Canadá afirmó que realizará una investigación exhaustiva y objetiva en el caso del accidente aéreo en México, el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más. PIC.twitter.com.garyu20at8.notimex.notimex.december 30, 2018 De igual forma, las indagatorias del accidente aéreo contaron con el apoyo de integrantes de la empresa Rotos Flight Servicios, especializada en el mantenimiento de helicópteros Augusta. Tras estas acciones, se prevé que el gobierno federal dé continuidad en la recopilación de dictámenes para esclarecer el fallecimiento de los Moreno Valle, además de que esperará los reportes de expertos de Estados Unidos, así como de la Unión Europea. Sin embargo, aún no se confirma la fecha de llegada de los especialistas estadounidenses, ya que el gobierno de la Unión Americana se encuentra en paro y se les imposibilita salir del país. Con información de Poli con acento agudo tico.mx y Milenio Foto, Mireia N.O.V.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.